Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Israel Quiñones y estamos en este ejercicio periodístico de micrófono abierto para denuncia ciudadana de tráfico ZMG. Y hoy estamos con el señor Genaro Miguel Barajas, presidente de Transporte Vanguardista de Occidente. Muy buenas noches, Genaro. Pues platíquenos, venía a hablarnos acerca de un asunto que es de especial interés público en la cuestión que hay entre las rutas, entre las alianzas de transportistas en la zona metropolitana de Guadalajara. Nosotros damos servicio en la calzada independencia con la ruta 62, junto al mismo servicio de macrobús, como tú sabes es de la alianza de camioneros de Jalisco. Tenemos ya un arreglo para salirnos con el gobierno, con la Secretaría de Movilidad, pero la alianza de camioneros nos ha estado atacando por competencia. Lo malo es que nos están jugando choques con camiones. Ha habido ya dos accidentes, nos mandan proyectiles a un camión a chocar a otro. Específicamente en esta ocasión, viene usted a hablar de un incidente particular en la ruta 62. ¿Qué sucedió específicamente? ¿Cómo estuvo el incidente o accidente, dependiendo del cristal donde se mire? Para usted es una denuncia acerca de este hecho. Pero específicamente, ¿qué sucedió? El sábado 1 de noviembre a las 2.15 pm va circulando un camión con gente en la calzada independencia por su ruta. Incluso con Avenida Revolución, llega un camión número económico 32 de emergencia, inclusive de Jorge Higareda Magaña, el camión es de él, de él a su nombre. Llega sin ir trabajando por la ruta, nos enviste un camión con gente. O sea, un camión con pasajeros es envestido por un camión vacío, que va exclusivamente a envestirnos. O sea, presumiblemente, o a su visión. No, a mi visión. A su visión. Va, va, inclusive no quiere firmar, lo golpea al camión de nosotros. Llega a la Secretaría de Vialidad, la ley te marca cada quien agarra sus gastos o se cubren los gastos ahí. No hay sensación de tener camiones. El conductor nos dice, ahí me mandaron golpearlo. O sea, un atentado también directo. Un atentado directo. No puedo, no puedo firmar que estoy de acuerdo con los gastos porque me mandaron a que tuvieran el camión. Obviamente lo presionamos al conductor y, oye, te vamos a meter al bote porque es una agresión directa. Y ahí nos firma. O sea, esto fue para obligarlo al desistimiento. Al desistimiento, porque si no nos detienen los dos camiones. Nos lo mandan con la finalidad de detenernos camiones. Pero con un accidente. O sea, los camiones detenidos. O sea, específicamente su versión de los hechos implica que este camión del señor Magaña se impacta directamente contra el de la Ruta 62 para eliminar la unidad. Para eliminar la unidad, pero con el riesgo de un accidente. El camión de la Ruta 62, menciona usted, que iba trabajando y con gente. Y con gente. Ok. Estos conflictos, don Gerardo, don Genaro, perdón. ¿Qué tanto afectan a los usuarios del transporte público en la zona metropolitana de Guadalajara? No, puede haber un accidente grave. Porque posteriormente, el día... El día miércoles. ¿El miércoles? ¿Este miércoles? Sí. ¿El miércoles 5? No, sí, miércoles 4. ¿4? El 5 de noviembre, perdón. El 5 de noviembre. A estos sí los detienen. ¿Y qué sucede en el proceso legal? Vaya. Ah, están... Pues tenemos que consignar a la Procuraduría y en la Procuraduría pagar una fianza y sacarlas de nosotros. Pero lo incorrecto es sacarnos de circulación con riesgo de un accidente. O sea, prácticamente aquí es este conflicto entre rutas del transporte urbano en la ciudad de Guadalajara es por dinero. O sea, vaya, por el acaparamiento del pasaje, por conseguir o crear más rutas para una alianza o para otra. O sea, ¿cuál es el fin que usted alcanza a percibir? En la Calzada Independencia nomás circula el Macrobús y la Ruta 62. A ellos los mandan para sacarnos de circulación. ¿Y a quién beneficia esto? A Macrobús. A Macrobús. A Macrobús, porque somos la competencia en Macrobús. Nosotros ya estamos para reubicarnos. Estamos, la Secretaría de Movilidad, Mauricio Gudín y todo, se ha puesto muy bien con nosotros. Entramos en la reubicación que va a haber en enero de muchas rutas. Ya estamos para salirnos. Nomás nos quieren adelantar la salida, pero no es correcto que te estén mandando camiones proyectiles. Son camisakis. Llevamos pasaje nosotros. O sea... ¿Cómo te mandan a chocar un camión gravísimo eso? ¿Y vestir al Macrobús con gente arriba? Con gente arriba. ¿Quién sale más beneficiado en este conflicto? Me dice que por este lado Macrobús. Pero, ¿usted qué percibe? Que a la hora de la reubicación de su ruta, ¿qué es lo que le han indicado? Y a la hora de tener menos camiones o menos unidades, ¿quién es el que sale beneficiado con que usted tenga menos unidades al momento de la reubicación de su ruta? Y también, ¿por dónde sería la reubicación de su ruta? Mi reubicación de ruta todavía no nos han dicho porque están haciendo un estudio en el Instituto de Movilidad. Y van a ser reubicaderos. Aquí lo que se ve mal que sean medidas gasteriles. Si yo tengo diferencias con otra ruta, no voy a pelearme con... Yo voy a un tribunal, ¿qué me está haciendo? Pero si vamos a tomar la ley de la selva de agarrar camiones para estar proyectando los contracamiones, pues eso nos puede. Específicamente usted, ¿contra qué grupo o contra qué persona va su denuncia para publicarla? Sabemos que hizo en un diario de la ciudad de Guadalajara, publicó una página donde explicaba esta situación a nombre de su agrupación, de la agrupación que usted preside. Y también, ¿pero usted a quién señala como responsable? Alianza de Camineros de Jaliz. Alianza de Camineros de Jaliz. Jorge y Gareda Magaña. A Jorge y Gareda Magaña. ¿Quién sale beneficiado al momento de que ustedes tengan menos unidades en el transporte público? Es presionarnos para sacarnos de circulación. Si te agarras chocando 10 camiones, nosotros hemos trabajado 30 camiones. Sacas 10 camiones y los mandas a la Procuraduría todas con... Detenidos. Detenidos. Te tardas una semana en sacarlos. Son 10 días que están fuera los camiones. Y te coasiona un daño. Es como cuando te metes tú con el de tu barrio y te voy a romper los cristales de tu auto. Claro. Pero las cosas no se arreglan así. También pusimos una denuncia ya. Estamos para ponerlo en la próxima en la Fiscalía. Ya pusimos una denuncia al director de transporte público, al director de transporte de pasajeros, al director jurídico, al secretario de movilidad, enseñándole e indicándole todo lo que está pasando. Porque para nosotros es muy peligroso que te ponga... Nos vamos a estar ya peleando a manera gasterín, ¿no? En este caso, no sé si usted estará de acuerdo conmigo, que los más afectados son los usuarios del transporte público en la zona metropolitana. Ahora, ¿de qué manera pediría usted a las autoridades que tienen injerencia en estos asuntos, pues que este lamentable acto que usted denuncia, pues cese, se acabe? Y definitivamente, si usted ha pensado en cometer alguna represalia en contra, pues, de esta organización. Las represalias son legales todas. Todas son... No vamos a poner nosotros también a que jueguen choques con los camiones. Claro. Nosotros, esa ruta tiene... Tenemos muy poquita siniestralidad. Si checas la siniestralidad, nosotros andamos muy bajas. Tenemos muchísimo, pero tenemos heridos. Tenemos siniestralidad muy... Nosotros ya trabajamos con cámaras, con GPRS. Nosotros ya traemos todo. Ah, ok. Cámara, GPRS, contado de pasajeros. Y cuidamos muchísimo, pero cuidamos mucho el valor de los pasajeros. Ok. Nosotros cuidamos no tener un accidente, porque eso nos trae muchas consecuencias. En un reacomodo y todo, estamos cuidando nuestro currículum. Oye, el patrimonio, ¿no? De los ciudadanos. Sí, y es peligrosísimo. ¿Cómo te vas a andar expuesto? Un camión te llega y te golpea otro. Claro. Pues donde haya un muerto. ¿Y quién la paga, no? Sí, pues claro. ¿Qué pedimos a las autoridades que tienen injerencia en este asunto? Que vigilen y que impidan que anden camiones con permiso vencido. ¿Cómo es posible que anden camiones con permiso vencido y los usen para chocar camiones? O sea, casi, casi estaban jugando a los carritos. Chocó, no llegaban y... Es como si tú tuvieras una camioneta con placas vencidas y voy y le choco al vecino. No, y sabemos que la autoridad de vialidad es muy abusada para esos aspectos, ¿no? Cuando veo una placa vencida de un vehículo automotor, inmediatamente se para el vehículo. ¿Por qué con los transportistas no se ejerce de la misma manera? Sé que te puedo decir, es cuestión de la autoridad. Yo no puedo ya decirle dónde tiene que ejercer la autoridad. Nosotros lo que hacemos es cuidar nuestro pasaje. Que para nosotros es un aspecto muy peligroso esto. Claro. Y, sin embargo, sí hay una exigencia, pues, de que... Un llamado a la autoridad de que este... No, tú ya pusimos una denuncia, está sellada y recibida con todo. ¿En oficialía de partes de qué dependencia? La presentamos en la secretaría, en el despacho del secretario. ¿De movilidad? De movilidad, con Mario. De Godiña. ¿Algún mensaje que a usted le interese que la sociedad jalisciense escuche? ¿Un llamado a la cordialidad entre estos grupos de transportistas? ¿O qué es la acción que usted pretende seguir a partir de estos acontecimientos y para que ya no vuelvan a suceder en beneficio del usuario? Nosotros tenemos que estar a la defensiva, más no a la ofensiva. Nomás a la defensiva y viendo de qué manera legalmente nos podemos defender. No podemos tomar todos el garrote. Efectivamente. Por eso es que hacemos una denuncia y, pues, a los medios y todo, que tenemos que estar a la defensiva, más no a la ofensiva. Y cuidar el pasaje, porque para nosotros es muy grave que haya pasado un accidente. Y, pues, estamos al pendiente de la situación. Señor Barajas, nos apura mucho esto. ¿Por qué? Porque, a final de cuentas, insisto en esta parte, de que los más perjudicados son los usuarios del transporte público. Y, antes de entrar a cámara, platicábamos de un asunto que a mí me gustaría que usted, como representante de una unión de transportistas, pues, nos diera su punto de vista. Una, la tarifa del transporte público, que lo platicábamos antes de entrar aquí a cámara. Y, dos, las cuestiones que refieren al deterioro del transporte urbano en la zona metropolitana de Guadalajara y qué tanto afecta esto, tanto a ustedes, como empresarios, como al usuario. Empezando por la parte de la tarifa. Por la tarifa, ustedes saben que estaba autorizado a siete pesos. Bajó la tarifa por cuestión del accidente de la ruta 368, que atropelló a las personas. Pero, al mismo tiempo, el no haber tarifa real, se está comiendo la depreciación del negocio. Hay que ser números reales, se ocupa también tarifa. Si no, nunca, por más esfuerzo que haga el permisionario subrogatario o concesionario, si no les sobra para volver a invertir, se deteriora todo el parque vehicular. Es lo que, en parte, nos está pasando ahorita. Platicábamos de este asunto del deterioro del parque vehicular, del transporte urbano. No es un problema de ahorita. Usted ya tiene tiempo en este andar, ¿no?, del transporte público. No es un problema de ahorita el deterioro del transporte. ¿En qué les ha apoyado el gobierno del Estado o en qué les ha frenado para que las unidades, pues, mejoren, mejoren el servicio, mejoren los sueldos de los choferes, de las unidades? Entonces, ¿qué les ha ayudado y qué les ha frenado? La autoridad sí nos ha ayudado en que todos estemos con todas las prestaciones que tienen los conductores. Si hay transportistas malos que cobran una renta, no pagan sueldo diario. Nosotros hacemos, juntamos todo lo que se junta del que tenemos un sueldo fijo. Pero hay transportistas que los traen, a mí traenme dos mil pesos diarios y tú hazte pelotas, tú hazte... Sin prestaciones. Sin prestaciones. No tienen seguro popular y no tienen infonavit. Esos malos transportistas son los que han estado echando a perder esto. Entonces, en esa situación, ¿faltan mejores en las unidades? ¿A ustedes sí les afecta la tarifa? ¿La verían mejor alta o disminuirla o subsidio? No, que alta. No, 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 no alta. Que sea una tarifa real. Ok. El volver a siete pesos... ¿Qué volver a siete pesos? El que no cumpla con lo que está pidiendo la autoridad que se ponga, se paje, y el que no cumpla, sacarlo. Pues bueno. Don Genaro, nos quedamos con esto. Estamos al pendiente de la situación. Muchas gracias a la gente de Tráfico ZMG. Por favor, vean el video, compártanlo, denle manita arriba y todo lo siguiente. Muchísimas gracias.